Vive nuestras tradiciones, los altares de muertos, México, país de maravillas. Sabes, que te necesito, y no puedo vivir, que a tomarse el ritmo, vida, quiero que comprendas, este gran marido, que te amo por ti, que te enseñaron, como te adoro y lo doy, y que, besará tu pelo, y que, llorará por ti, y que, te dará tu pelo, y que, rezará por ti. ¡Gracias!